La Municipalidad de Víctor Larco está sensibilizando a los establecimientos de diversión para que organizen sus eventos hasta las 2 de la madrugada. En las próximas semanas se aplicarán multas, incluso a quienes vendan licor pasada la medianoche. No queremos ahuyentar al emprendedor. Muy por el contrario, bienvenido al emprendedurismo, bienvenida a la iniciativa privada, pero con principio de autoridad. Que el desarrollo de sus actividades productivas no generen intranquilidad pública, que trastoque la seguridad y la tranquilidad de mis vecinos. Anunció que en tres semanas empezarán a multar a los establecimientos de diversión que atiendan más de las 2 de la madrugada. El alcalde del distrito de Víctor Larco Herrera, Enrique León Clemen, afirmó que la venta de alcohol también estará restringida. Restaurantes, bares, pubs, peñas, las mismas que solo funcionarán hasta las 2 de la mañana. ¿Correcto? Y también el expendio y comercialización de licor se va a restringir solo hasta las 12 de la medianoche. Quedando, eso sí, prohibido que no se puede libar licor en ningún espacio público, ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche, de lunes a domingo, ni menos si utilizarán las losas deportivas, ni parques para llevar estos insanos propósitos. La ordenanza del Plan Zanahoria fue aprobada por unanimidad el pasado 28 de febrero, pero durante cuatro semanas se sensibilizará a los empresarios y propietarios de bodegas. El alcalde Enrique León afirmó que la norma fue optimizada y empoderada porque se trabajará en coordinación con los grupos de élite de la Policía Nacional. Hemos formado un cónclave, un grupo élite con el área de seguridad vial, porque vamos a necesitar realizar operativos de control de velocidad, evitar la circulación de cuatrimotos que aturden evidentemente y generan contaminación sonora y otras faltas y delitos que se vienen cometiendo o manejar en estado de ebriedad. Este cónclave ha permitido también hacer una sinergia con el área de inteligencia y de criminalística de la Policía Nacional. ¿Por qué la necesidad de aquello? Porque necesitamos identificar evidentemente casos de extorsiones que se vienen dando en el distrito de Víctor Larco y de microcomercialización de droga que ya tenemos identificados algunos puntos sobre el particular. También se trabajará con la Policía Comunitaria para mejorar el patrullaje integrado. Las multas a los locales que no respeten el horario restringido serán severas. Y es que las autoridades del distrito de Víctor Larco Herrera están convencidas que el alcohol genera criminalidad y violencia que afecta la tranquilidad pública. Y en otras noticias, la gerente de SEGAT, Gisela León, informó que el 30% de árboles de Trujillo están en mal estado